Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo apartado que, bueno, ya no es nuevo, ¿no? A este apartado, ¿no? Que llamamos Noticia de los Viernes y que a veces se suben los jueves, los sábados, los domingos, no importa, es el título. Y en este caso, no es que el, a ver, para mí, en mi caso, ¿no? El protagonista sea amado, que sea una IP amada o algo así, era linda, me gustaba, estaba todo perfecto. Pero la no llamo Noticia de los Viernes porque, por todo el quilombo que se ha suscitado en este mundillo. Pero antes de pasar a la noticia, quiero preguntarles algo. Me han puesto en comentarios, y por ahí me hicieron notarla otra vez en un directo, de que tendría que subir más videos. Y yo antes subía por lo menos 2 o 3 videos por día, no voy a volver a hacer tanto. Pero yo dije, bueno, voy a bajar un poco la cantidad para no saturar, para no aburrir, porque, bueno, no sé, porque por ahí también quería probar que era más producente para el canal, que era también más producente para la audiencia. Entonces, mi pregunta es, si sos tan amable y estás mirando este video, copate y déjame en la caja de comentarios, abajo donde están mis redes, en los comentarios, si te gustaría que suba más videos, que suba uno por día, dos o tres por día, más o menos, como para yo tener más o menos una idea de si mucho aburre, si poco es poco, o lo que sea. ¿Sí? Si se copan, estaría muy bueno. Así que, vamos a la nota. O no vamos nada. O what the fuck. Casi detengo la grabación. Mother of the God. Apretá bien. Me guste. Me guste. Mother of the God. Acá les hablo en voz, en off. Complicado el tema de las teclas hoy. Qué nabolongo. Ah, bueno. No, no había, no era tanto la culpa mía. No había tecla que funcionara. Bueno, vamos. No la hagamos muy larga. Aunque esta... Puede ser una buena noticia. A ver. El director de Lightyear confirma que el personaje abecedario no fue parte del desarrollo inicial de la película. Tendrías que haberlo dejado como estaba. Es lo único que te digo. Ya control de daños, no creo que sea esto. Justificación, tampoco. No sé qué exactamente que quisiste hacer acá por el control de daños. Que no sea parte, no te va a aumentar las ventas. Justificarte. Vamos a ver qué dice la nota. Salvo que sea una justificación del director para que no lo parta en el medio y le eche la culpa a Disney o a Pixar. Vamos a ver qué dice. 24 de junio. Hoy, 24 de junio, estoy haciendo esta nota y afuera está nevando a morir. A morir. Hacía muchos años que todos los años nevisca un poquitito, pero ni mancha el piso. Hoy nos levantamos con unos 20 centímetros de nieve. Espectacular. Después de semanas de controversia con respecto al beso entre personas del mismo sexo, destacando a la última película de Disney Pixar, La Year, el director Angus McLean ha confirmado que el personaje que originó el alboroto originalmente no estaba destinado a aparecer en la película. No sé si tiene tanto que ver el beso en sí, sino todo lo que ya... Ya lo dije en varios videos. Todo lo que estamos viviendo. Ya que ya es una constante. Todo el tiempo. Meta y ponga, meta y ponga. Y encima, bueno, que salgan a maltratar a los padres y salgan a maltratar al que te va a ir a ver la película. No sé en qué gollete entra, pero evidentemente en Book's Life Year no. Alicia Hawthorne, el personaje interpretado por la actriz Uso Aduba de Orange is the New Black, es la mejor amiga y la oficial de mando de Book's Life Year. En la nueva película de Disney, Hawthorne está casado con otra mujer y los dos crían un hijo juntos. En la entrevista... ¡Eta madre con el mouse este! En una entrevista con el LA Times, McLean confirmó que los planes originales para la película no incluía en absoluto un personaje de Alicia Hawthorne. McLean reveló que en las primeras etapas de desarrollo se suponía que el personaje de Book's Life Year estaría emparejado con una compañera de Spade Ranger, con quien iba a compartir una relación romántica. Haciendo espacio, la idea de Book's Life Year en voz de Chris Evans, no, eso no me importa. McLean dijo que desechó la idea porque sintió que el personaje de Book's Life Year no funcionaba en situaciones románticas. Perfecto. Me hubiera estado genial, porque yo tampoco, no es que estoy en contra de eso, está bien, estoy en contra de la ideología de género en las películas para menores. Pero tampoco es algo que necesite que el tipo tenga novia y nada por el estilo, porque no quiero ver una novela. Quiero ver tiros, quiero ver rayo láser, quiero ver jetpack, ¿entendés? Quiero ver que destroza a robots y gigantes, no sé, quiero ver a Book's Life Year en acción. No romantizando, ni que se pelea con la novia, ni que la deja en la tierra, ni que... No quiero ver nada de eso. Quería asegurarse que lo vi, aunque, aunque en Space, ¿cómo se llama la serie esta? Creo que otra vez me la nombraba un suscriptor, Space, dice, Deep Space no. El dibujito este que tiene una onda así como dibujos de, no sé, Bravis and Badhead, que el chaboncito es un capitán, es un, que está enamorado de una chica, pero no le da ni bola. Pero esta es divertida, ni siquiera es romántica, ni siquiera tiene quilombos, es todo diversión. Y está ambientada eso, ¿no? Yo qué sé. A mí me gustó, me cae de risa y aparte estaba buena la serie, tocaba cosas copadas. Eh, pum 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 pum, están en Netflix, es un rubiecito el chico. Después está con Kato, que capaz se acuerdan del personaje, a ver si los puedo orientar un poquito más en la serie. Eh, pum pum, romántica. McClane quería asegurarse que a la audiencia le quedara inequívocamente claro que un romance nunca estuvo sobre la mesa en Buzz y Alicia. Eh, McClane luego optó por seguir el camino de agregar representación LGBT, perdón, eh. Me tomé un mate recién y se me quedó una yerbita acá en el, en la garganta. Eh, quería asegurarse que a la audiencia le quedara inequívocamente claro un romance nunca estuvo sobre la mesa. McClane luego optó por seguir el camino de agregar representación al eje abecedario en la película para niños al agregar a Alicia como personaje lesbiano. Cuando se, cuando se sugirió convertir a Alicia en un personaje queer, fue increíblemente por dos razones. Uno, representación. Y dos, puede vivir, Alicia puede vivir su vida por separado y nunca sientes que hay celos ahí. Se trata más de, eh, de cómo ella vivió una vida y Buzz no. Podría haber sido tranquilamente, eh, tener una pareja si querías, si querías hacer esto de cómo vivió la, la vida y Buzz no. No solamente tenés que hacer, eh, porque por ahí, a ver. Otra vez entramos en los estigmas. Estamos, eh, mostrando que no vivís una vida si no tenés una pareja. No, en el caso de las mujeres, no vivís una vida si no te, no te autocompletás como madre o si no tenés hijos. Cosa que es un estigma. Eh, que, que para mí está bien, es biológico, eh. Pero acá dicen que, eh, es un, es un estereotipo que la mujer tiene que ser madre, que la mujer tiene que estar en la casa, que la mujer esto, lo otro, lo demás allá. Y sin embargo estás diciendo que vivió una vida, para demostrar que vivió una vida, tiene que haber tenido una pareja. Vos te das cuenta, la hipocresía ahí, de que cómo no tiene gollete, no tiene incoherencia los tipos con lo que hacen. Pero al margen de todo eso, querías meter eso, hacelo con una, porque es para chicos, hacelo con una pareja hetero. Pero, lamentablemente, y sigo, si bien no tengo, por más que vos digas, eh, pero Gustavo, me estás cachando. No, no, no. Por más que no tengo nada en contra de los gays, las lesbianas, y ta, 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 ta. Y créeme si querés, y no me creas si no querés, no tengo nada, sigo pensando lo mismo. La, la, la representación de este tipo de comunidad tiene que ser para mayorcitos, por lo menos 16 años. Y no es un poquito más, pero ponele 16 años, que ya algunos pueden votar, algunos pueden manejar, en los 16 años. Y si vos querés inclusión, mete en la voz a personajes lésbicos, a personajes queer. A esa es la verdad, la inclusión, darle trabajo a la comunidad. Ahora, representación, entonces yo que no veo un argentino ahí, ¿qué? No estoy representado. No me siento representado, porque no soy argentino, no hay, no, no hay un tarado ahí atrás que diga, che, boludo, manejá bien la nave. No, boludo, no quiero verlo. No quiero ver un argentino, no quiero ver un chabón que diga, che, boludo. No quiero verlo, y aparte, por más que haya un argentino, no me voy a sentir interpretado, porque no soy yo el que estoy ahí, eh, actuando. ¿Ha reinterpretado de qué? Si, si al margen, cuando termina la película, no estoy ni en una nave espacial, ni tiro rayos, ni tengo superpoderes, ni nada por el estilo. ¿De qué carajo me estás hablando, Bertin, como has representado en una película? Vos estás del tomate, eso es lo que yo te digo, vos estás del tomate, man. Yo no entiendo qué carajo le pasa por la cabeza. Yo nunca vi un argentino ahí en una película y la voy a ver y la disfruto, y no necesito ver, y no me molesta que sea yankee el chabón. Yo la verdad que no, esta doble moral, esta doble vara, me da tanto asco. Bueno, McClane continuaría explicando que para dar cabida al personaje Easy Wahouton, la nieta de Alicia con la voz de Kim Palmer, la película tenía que dejar en claro que Easy y Buzz no eran intereses amorosos, y que Easy no podía ser vista como la segunda oportunidad de Buzz para un romance no correspondido. Ni siquiera era necesario poner una mujer, podías poner un hombre. De vuelta, lo mismo. ¿Por qué? Porque saca contenido que los chicos puedan ver. Después de más grandecitos, saca todo el contenido que vos quieras. ¿Está? La película Pum 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 no podía ser vista en la segunda oportunidad de Buzz para un romance no correspondido. Una vez que McClane se comprometió con el personaje de Alicia, la representación abecedario se convirtió en la prioridad de la película. Ahí está. Una vez que McClane se comprometió con el personaje de Alicia, la representación abecedario se convirtió en la prioridad. La prioridad tendría que ser entretener. La prioridad tendría que ser dejar diversión y una moraleja, si querés. Y vos no podés hacer una moraleja con algo que es después una identidad de género, no una identidad biológica. Que es como nacemos. ¿Está? Dentro de la pantalla. Tuvimos mucho personal queer en la película. Bueno, esto tuvimos mucho personal queer si es que se refieren a técnicos, a actores, a guionistas. Y todo eso me parece alucinante. Eso, esto, si se refiere a ese personal, no personal del dibujito adentro, sino personal, actores, actrices, act... Bueno, actrices... Oh, me iba a decir actrices con E, pero bueno, actrices. Actoras, actoras, actores, actores. Bueno, con la E no puedo, boludo, no los puedo integrar. No puedo hacer inclusión en esa palabra. Bueno, técnicos, o técnicas, o técniques, cosas así. A ese personal, eso me parece la verdadera inclusión. Que sean negros, que sean asiáticos. Eso me parece la verdadera inclusión. Que le des trabajo, no importa de qué raza, de qué tendencia sexual seas, sino porque realmente sos el mejor técnico para esa película. La mejor técnica para esa película. El mejor guioniste para esa película. Y usa el E porque lo odio, pero bueno, para que se entienda la idea. ¿Está? Después todo lo demás es integración berreta. Y para mí, tendría que ser un cachetazo para la comunidad. Pero bueno. El personal de Queer de la E, incluidos los animadores y los editores, guían al personaje para que lo haga bien. Hay muchas representaciones realmente fantásticas que significan mucho más de lo que puedo entender. Que, a ver, lo haces y mucho más de lo que puedo entender. Si no lo entendés, ¿para qué lo haces? ¿No? Yo hago algo sabiendo que estoy haciendo, entendiendo que estoy haciendo. Pero bueno, sigamos. Es la nota. Que estén tan entusiasmados con eso y que sea tan personal, significa mucho para mí. La infame escena de besos entre las personas del mismo sexo, que le ha sido un punto importante en el marketing de la película, se eliminó originalmente de la película. Pero se restauró cuando los empleados radicales de la izquierda, empleados radicales de la izquierda de Disney, presionaron a la compañía para que adoptara una postura sobre el proyecto de ley de Florida de los derechos de los padres en la educación. Que prohíbe la enseñanza de la sexualidad y la transgeneridad a niños entre jardín e infantes y tercer grado. Y para mí, tercer grado se queda corto. Para mí tendría que ser primer año de la secundaria. Sexto grado de la primaria, si querés. Ya es mucho arriesgarnos, pero para mí ya primer año de la secundaria. Trece años. No sé en la cara en Argentina, primer año, trece años más o menos. Pero bueno, estamos viendo. Yo recién acabo de sacar un videíto, que no sé cuál voy a alargar primero. Pero que hablo de Netflix, del despido de Netflix y de las compañías de Elon Musk a las izquierdas radicales de la comunidad. Vos fijate cómo, si vos das pelota a esto, en vez de estar pensando en entretener, estás pensando en bajar una línea. Sumergir la franquicia de Toy Story en la política progresiva provocó que la película sufriera una reacción violenta. Incluida la prohibición en China, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bergen, Egipto, Kuwait, Oman, Qatar, Malasia e Indonesia. Otros países como Singapura, bofetero en la película con una calificación de 16 más, citando una violación de las normas y valores culturales. Y si llegan a ir a ver, por ejemplo, alguna página donde te muestran por ahí las recaudaciones, sacando dos o tres, y me avergüenzo a Argentina, que le dio dos millones de dólares, pero la mayoría no pasaron de los 20 mil, 50 mil, 60 mil dólares. Aplaudo de pie. Pero Argentina sabemos que es un bastión muy, muy grande y la lucha de género cultural acá es muy encarnizada y muy jodida. Aunque hace poquito tuvimos una ganancia que fue que se les obligó a la provincia de Buenos Aires a prohibir el embuaje, inclusive en las escuelas. Y así todo, un profesor travesti de estas izquierdas dijo, no, porque hay que hacer visualizar a los chicos con ese... Chicos, chicos que no saben ni siquiera lo que... no entienden ni siquiera lo que es un beso. Y ya le estás hablando de otras cosas, ¿entendés? Dijo que no, hizo un quilombo con los sindicatos y dio la charla, la clase igual en lenguaje inclusivo. No sé qué pasó con eso porque no salió más noticias. Ese día y se borró. Pero como estaban todos los sindicatos, seguramente no le deben haber hecho nada, no lo deben haber echado, no le deben haber puesto un sumario, no le deben haber hecho nada. ¿Está? Ahora, ¿para qué sacamos las normas si después no las vamos a hacer cumplir? Ya sea que vengan todos los sindicatos del mundo, los derechos humanos o lo que sea. Entonces, chicos, y acá les hablo a la comunidad radical, no a la comunidad sana. Si no pueden vivir en... son minoría, no pueden vivir en una sociedad que tenga normas de una mayoría, entonces váyanse a otra comunidad, váyanse a otro país, váyanse a otra sociedad, donde sea de otra forma. Pero vos cuando aceptás vivir en una sociedad, aceptás también como ciudadano respetar esas leyes y normas. Si no, terminás siendo delincuente. Por más que no es lo mismo violar, matar, lo que vos quieras. Pero así son las normas. Tu derecho termina donde empieza el mío y viceversa. En respuesta a Chris Evan, quien reemplazó a Tim Allen en la voz de la IAR, llamó a cualquiera que tenga un problema con un beso entre personas, entre ambos sexos, idiota que morirá como los dinosaurios, golpeando indirectamente a todos los musulmanes en el Medio Oeste. La verdad es que esas personas son idiotas. Siempre va a haber personas que tienen miedo y no se dan cuenta y tratan de aferrarse lo que era antes. Pero esas personas mueren como dinosaurios, Evan dijo en la entrevista. A mí me gustaría verlo como a los antiguos reaccionarios, ¿no? Agarrando a este tipo y yendo a Arabia Saudita y poniéndose así como encadenándose a un cine con una cosa del Capitán América acá, una remera y diciendo, ¿cómo es? Van a ser todos unos dinosaurios porque, porque un activista, ahí está la palabra, un activista, ahí en Qatar, diciéndoles a los árabes que son dinosaurios y que son retrógrados y todo esto. Porque de papeo, de hablar, de boconcito en tu mansión de 22 baños, 14 mil hectáreas, diciendo esto, cualquiera es activista, ¿eh? Cualquiera es activista, cualquiera es machote. Creo que el objetivo no es prestarle atención, avanzar y abrazar el crecimiento que nos hace humanos. Creo que el objetivo es no prestarles atención, avanzar y abrazar el crecimiento que nos hace humanos. ¿Eso nos hace humanos? ¿Ser gay nos hace humanos? ¿Ser lesbianos, ser hetero nos hace humanos? Yo creo que es otro el concepto. Esa es la sexualidad del humano. Bueno, ¿por qué vamos a ser sinceros, chicos? Que seas hetero, que seas leil, es simplemente sexualidad. Que vos te creas, te sientas mujer en el cuerpo de un hombre, es sexualidad. Es género, sí, está bien, pero es meramente eso. Es comportarte como una mujer y tener sexo como una mujer. O cosas por el estilo. Está bien, vos decís, no, pero va mucho más allá, va en la forma de sentirla, racionalizar. Sí, sí, sí. Todo lo que vos quieras, pero el cambio más radical es la parte sexual. Porque el ser humano, está bien, yo no siento como una mujer, pero puedo racionalizar y pensar, porque somos seres humanos, podemos pensar igual y diferente. Podemos adherir y desadherir. No sé, o sea, me parece que el cambio más radical en eso es la parte sexual. El sentir y expresarte de forma sexual diferente a la que tenés biológicamente. Después la parte filosófica la podemos tener todos, por igual, seamos heteros, mujeres o lo que sea. Es difícil no sentirse un poco frustrado porque incluso tiene que ser un tema de discusión. El objetivo es que podamos llegar a un punto en el que sea la norma. Sí, está bien, que sea la norma, que sea la norma que todos somos iguales por ser humanos. Ahora, en cuestiones de género, tiene que haber un punto de partida y no puede ser exactamente el de los niños. Y que no tenga que ser un terreno desconocido que eventualmente sea así. Y que la representación en todos los ámbitos es la forma en que hacemos películas. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que hacer como norma que cualquiera puede fumar, que cualquiera puede manejar, cualquiera puede tomar, que cualquiera esto? Tiene que haber un límite, chicos. O por lo menos un límite para abajo, no para arriba. Para arriba no haya límite, pero para abajo. No podés hacerlo norma. Te lo lamento, no podés hacerlo norma. Un pibe no viene con estos cuestionamientos de género a esa edad. Los cuestionamientos que tienes, ¿por qué tengo pito? ¿Por qué hago pipí? ¿Por qué esto? ¿Por qué papá tiene pene? ¿Por qué mamá tiene otra cosa y no tiene pene? Esos son los cuestionamientos. No, ¿qué hace el pene? Eso lo tiene más adelante. Y esa es la parte biológica. O sea que para llegar a pensar en las cuestiones de género, también tiene un trecho para adelante. Adu agregó que está orgullosa de ser parte de una historia inclusiva que se cuenta en la película. Lo emocionante es que todos los niños jóvenes y mayores podrán ver una película como La Year y ver una parte de sí mismos en ella. Yo te pregunto, un nene ni siquiera va a entender, ni siquiera el nene prestó atención al beso en sí. Pero la cuestión acá no es el beso, es que hoy es un beso y mañana es otra cosa y pasado es otra cosa. Y después lo vemos a los nenes de un desfile de queer y lo vemos con un cartel que dice no se va a chupar sola. Y después vemos a un queer leyéndole los cuentos de queer en un jardín. Y una cosa lleva a la otra. El límite, si el límite está acá y yo lo transgredo un poquito acá, mañana qué me prohíbe que yo lo transgredo un poquito acá y que lo transgredo un poquito acá. Y para cuando te diste cuenta, la situación está fuera de control. Una película de papá, 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 una película misma en ella. Eso es realmente importante para nuestros niños. Pero a ver, ¿cuántos niños pueden...? A ver, te entiendo, capaz que con 10 años ya tenés un par de improntas sobre ese tema. Que yo, por ejemplo, a los 10 años recién estaba preguntando dónde venían los bebés, ponele. Pero que vos ya a los 10 años... Pero ¿por qué lo tenés, esta impronta? ¿Vos no tenés esta impronta porque te vestiste con un visteo de tu mamá y experimentaste los tacos? ¿O dijiste vos y pinturita y te pintaste los labios? ¿O la viste a tu mamá pintante los labios y vos fuiste y copiaste? La impronta es porque ya empezás a meter semillas de esto en la cabeza de los nenes. Y los nenes son de copiar. Y las nenes por ahí ni están entendiendo quién es Maldonado. Que Maldonado se ahogó porque llevaba 10 kilos de piedra en los bolsillos. Y estabas diciendo que políticamente queremos en vida con Maldonado. Y el pibe ni siquiera entiende qué pasó. ¿Por qué es la pelea con los mapuches? Todo ese tipo de cosas. Pero el pibe no conoce quién es Macri. No conoce quién es Cristina. Y lo tenés escupiendo un cartel con la figura de Macri. Y ni siquiera sabe quién es Macri. ¿Qué hizo? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué piensa? ¿Qué es el FMI? ¿Qué son un montón de cosas? Pero el pibe que los padres están diciendo ¡Escupimos a Macri! Entonces van y escupen a Macri porque los chicos copian. Entonces si vos ya le empezás a meter estas cosas Bueno, ya estás metiendo la semillita. Y está bien. Pero le estás metiendo improntas que no tiene que tener un chico de esa edad. Ni siquiera de hetero. Le estás metiendo cosas... Ponle que fueran cosas de hetero. Tampoco son cosas de hetero que le tenés que andar metiendo. Eso lleva las historias al infinito. Si bien la búsqueda de representación a Becero fue un gran punto de venta para quienes estaban detrás de la escena de Pixar la demanda no se cumplió en público. Los resultados de Taquilla de Lairdian fueron menos amables con Disney. La película derivada no alcanzó las proyecciones internas que recaudaron 51 millones en la Taquilla Nacional de 4.255 teatros de América del Norte y solo 84 millones en Taquilla Mundial. Con un presupuesto de producción inicial de 200 millones la película podría estar enfrentando una pérdida masiva para Disney después de que se tengan en cuenta el marketing y el talento. Como referencia a Toy Story 4 que tenía el mismo presupuesto de producción que la EAR necesitaba 700 millones de dólares para alcanzar un punto de equilibrio. Toy Story 4 pasó a ganar más de 1000 millones de dólares para Pixar mientras que la EAR aún no ha superado la marca de 100 millones de dólares al momento de escribir este artículo. Y este artículo se escribió... Vamos a ver la fecha... 24 de junio del 2022. O sea, hoy. Bueno chicos, hemos hablado mucho de este tema todas las noticias son de este tema vamos a buscar más descontracturadas pero bueno, había que seguirlo en tiempo real. Seguramente hoy saquemos un directo con alma donde hablemos del último capítulo de Kenobi y sin dar más noticias como siempre digo Game Over.